Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tati Prieto, el día de hoy les traigo este maquillaje súper sencillo de hacer lo que le pueden cambiar sobre todo es el color de los labios, yo esta vez que hice como un rojo para resaltar los labios pero obviamente puede ser de acorde a lo que lleven puesto, si tienen algo más bien un poquito más oscuro o de otro color lo pueden adaptar no siendo más, comencemos bueno este video lo voy a poner en rápido un poquito para que no se haga tan largo y lo primero que voy a hacer es poner un corrector en los párpados para crear una prebase después voy a usar unos post-its para ayudar a crear una línea definida esto si yo lo hiciera a una cliente no sería necesario pero como es en mi misma y soy media ciega pues me hace falta voy a usar como digamos una segunda prebase un lápiz cremoso café en este caso es de MAC y voy a crear como una colita de gato un delineado muy fino pero no tiene que ser perfecto recuerden que se pueden pasar un poquito sobre todo en la esquina para pues porque está el post-it y después lo voy a difuminar esto es solamente para que el color después se adhiera mejor después voy a usar este color café oscurito para sellar el lápiz y lo voy a usar sobre todo en la parte pegada de las pestañas pero también en todo el párpado yo normalmente cojo de a poquitos y voy pues subiendo el color y ahora voy a usar este color naranja para la cuenca del ojo voy a volver a repetir con el café oscurito porque como les digo voy construyendo el color y ahora con el color negro voy a pegarlo a las voy a ponerlo pegado a las pestañas ahora voy a volver a coger el café para difuminar todo y por último voy a usar un delineador aquí pues obviamente mi mano en el medio pero voy a hacer un delineado finito y obviamente como les dije antes no se preocupen por la esquina final porque igual ahí nos va a proteger el post-it ustedes pueden hacerlo tan grueso o tan delgado como quieran a mí me gusta más bien un delineado fino en mis ojos ahora como ven quita el post-it y queda todo perfecto ahora voy a usar este iluminador de Benefit para iluminar el arco de la ceja y difumino ahora voy a poner la base yo normalmente primero me lo aplico en el dorso de la mano y después con la brocha me lo voy poniendo punticos y ya ahí sí me lo difumino todo como pueden ver esta base cubre ahí tenía un granito por el uso de la máscara y pues ahí se cubrió normalmente cojo la brocha cortica porque me gusta más tener más control de los trazos y si veo que me hace falta cojo un poquito más del dorso de la mano ahora voy a pasar al corrector que es el mismo que usé como prebase y primeramente voy a difuminarlo con la brocha de la base como para que no hayan como trazos tan marcados y todo se junte pero después voy a usar un pincel para difuminar más chiquito para perfeccionar áreas chiquitas ahora voy a peinar las cejas y las voy a rellenar con este lápiz de Paris Berlin y aquí sí ya depende de ustedes como les guste sus cejas ahora voy a dar un poquito más de dimensión a mi cara con el bronceador yo lo que hago es mezclar esos dos colores para que me den un tono entre cálido y que me ayuden también a definir las facciones voy a seguir con el blush con el colorete y yo lo aplico también aparte de las mejillas también lo aplico un poquito en la nariz ahora voy a seguir con el iluminador voy a poner un poquito de sombra también en la parte de abajo para conectar todo el ojo y ahora voy a poner el... aplicar el color... el labial si ustedes tienen un delineador del mismo color mejor yo no tenía un delineador rojo entonces no me lo apliqué pero sería muchísimo más fácil ahora que ya lo apliqué voy a coger un pincel para labial y voy a definir el borde donde me haya faltado pues porque obviamente el color rojo es muy difícil de aplicar como en una sola pasada y que quede perfecto ahora si me pasé un poquito voy a coger el poquito de base y a delinear por afuera bueno este es uno de los maquillajes que les propongo para estas festividades puede ser perfectamente tanto para navidad como para año nuevo espero que les haya gustado y si es así suscríbanse en la parte de abajo y dejen una manita arriba y nosotros nos vemos en el próximo video chao chao